hola chicos cómo están espero que estén súper pero súper bien soy el profesor guille y lo extraño muchísimo antes que nada vamos a hablar juntos antes de empezar la clase vamos Dios Padre te damos gracias por este día ayúdame a portarme bien ayúdame a ser de casa mi mami mi papi te entrego todo lo que soy y que pueda aprender muy bien tu palabra gracias por este día una vez más amén empecemos la biblia nos relata la historia conocemos a Abraham Abraham tenía un subnudo llamado lo un día Abraham estuvo con tres personas y dos de ellos se fueron a una ciudad que no hacía bien las cosas se portaban muy mal hacían cosas malas para eso vamos lo que dice en Génesis 19 del versículo 1 al capítulo 29 antes que nada acuérdense lo que le voy a hacer esto es un huevo y para comer huevo se le pone la sal no se bien todo empieza así tres personas vinieron junto a Abraham se acuerdan que le atendieron bien le dió a comer todo eso y se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra una ciudad en donde la gente era muy mala muy mala muy mala muy mala no había ni un sol ni una sola persona que se portaba bien todos eran malos esos dos ángeles se fueron a destruir la ciudad pero Abraham pidió a Dios por favor que salve a su sobrino porque le pedía a Abraham a Dios y si hay cincuenta personas le vas a salvar y si hay cuarenta y cinco sí bueno Abraham no hablaba así bueno ponerle una necesidad y si hay tal cosa tal cosa y bueno hasta que Dios sí 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 porque Abraham era amigo de Dios y nosotros debemos ser amigo de Dios le pidió a Abraham a Dios que le proteja cuando se fueron a esos dos ángeles se fueron junto a Lot luego cuando entraron en la casa de Lot la gente de Sodoma y Gomorra que era muy mala quería hacerles cosas feas a esos dos ángeles y golpeaban la puerta y le decían hey Lot sal de ahí queremos hacerles cosas feas a esas dos personas que están contigo y luego golpearon golpearon la puerta y le maltrataron a Lot al sobrino Abraham pero los ángeles dice que le dejaron ciego a todas las personas que estaban ahí todas las personas que querían hacerles desde el más viejo hasta el más joven luego cuando se quedaron ciegos los ángeles le dijeron a Lot y a su familia que se vayan de ese lugar porque iba a caerse fuego y iba a destruirse eso lo vemos en Génesis versículo 19 del capítulo 1 al 29 lean con sus padres y van a saber cómo lo que pasa es que los ángeles le dijeron a Lot que cuando se vaya de la ciudad no mire hacia atrás pero la esposa de Lot sí miró atrás ¿y qué le pasó? se convirtió en sal eso por ser desobediente nosotros cuando Dios nos pide algo tenemos que ser obedientes porque es para cuidarnos para protegernos el versículo clave que quiero que se aprendan en sus cabecitas es lo siguiente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden salmos 34 7 chicos el ángel de Jehová así como estuvo con Lot y le protegió de toda esa gente mala así también va a estar con nosotros y nos va a cuidar de todo de todo hay que ser obedientes no se olviden bueno chicos ¿se acuerdan que yo le dije que tenían huevo? ¿con qué se come el huevo? con la sal ¿ustedes ven esta sal? así fue esta misma sal así mismo se hizo la esposa de Lot cuando miró atrás así que chicos no miren atrás no miren o sea no digan mirar atrás sino no miren atrás por las cosas que ya pasaron miren lo que tienen adelante ahora les voy a dejar una tarea que van a hacer con sus papis y le van a decir papi yo quiero hacer la tarea del profe Guille yo quiero hacer la tarea del profe Guille bueno chicos es todo por hoy lo extraño muchísimo y espero que se les haya quedado la historia en sus cabezas y no se olviden que pase lo que pase Dios los va a cuidar de todo porque Dios los ama ¿saben por qué? porque entregó a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna así que oren siempre lean la biblia y sobre todas las cosas tengan a Dios en primer lugar